King County Metro, el Departamento de Transporte de Seattle y Sound Transit celebran fiestas patrias reconociendo la riqueza y alegría de la cultura latinoamericana. Recordándole que estamos listos para conectarle con las personas y lugares importantes para usted. Le ayudamos a llegar a donde necesite siguiendo las medidas de seguridad para protegerle, requiriendo el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y desinfectando diario los vehículos. Al usar transporte público, usted ayuda a proteger el medio ambiente. En King County Metro, el Departamento de Transporte de Seattle y Sound Transit, estamos listos para servirle.